A pocos días de las elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 29 de mayo, las encuestas ponen como principal favorito al candidato Gustavo Petro, quien se emide ante Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández, quienes se han ido escalando durante las últimas semanas. En medio de la coyuntura política que vive el país previo a los comicios, el presidente Iván Duque participó en una entrevista para el programa Hard Talk en los estudios de la BBC en Londres, donde habló sobre el panorama electoral. Durante la conversación, el actual mandatario, que dejara su cargo el 7 de agosto de 2022, tras cuatro años en el poder, aseguró que si se le permitiera participar en las elecciones presidenciales, estaría en la pelea e incluso sería reelecto como jefe de Estado. Pese a sus opositores y los porcentajes de desfavorabilidad que protagoniza, durante su intervención Duque recortó al programa lo sucedido en las encuestas de 2018 cuando era candidato a la Casa de Nariño. Le cuento algo interesante. Hace cuatro años, en la primera vuelta presidencial, yo obtuve el 39% de los votos y ese es el mismo número que registran las encuestas a las que ustedes se refieren. Si yo pudiera presentarme a la reelección, estoy seguro de que estaría en la pelea y sería reelecto, porque tenemos importantes resultados para mostrar, expresó el presidente Duque en la BBC de Londres. Por otro lado, el primer mandatario fue cuestionado sobre su posición con respecto a la candidatura de Gustavo Petro. Fue claro en decir que no está intentando estropear la campaña de la aspirante presidencial y recordó que hace cuatro lo venció en las urnas. A mí me preguntan a diario sobre temas de política, pero yo no menciono a los candidatos. Donde hay un debate político, yo doy mis opiniones y a muchas personas eso no les gusta. Y cuando señalo que los principales desafíos que tienen las democracias modernas son la polarización, el adornar o disfrazar la verdad y el populismo. Muchos candidatos interpretan que me estoy refiriendo a ellos. Se sienten aludidos por estas palabras. Ese es el problema. Pero soy claro en que no menciono a ningún candidato. Cabe mencionar que el presidente Iván Duque es sucesor de los exmandatarios Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez, quienes fueron reelegidos para dos periodos. Es decir, cada uno gobernó durante ocho años. Sin embargo, Iván Duque no pudo relanzarse en esta oportunidad porque así lo prohíbe la ley. Se trata del acto legislativo número 2 de 2015, con el cual se volvió al diseño original de la Constitución de 1991 y se aprobó la prohibición de la reelección presidencial.